Música Esta mañana me ha pasado una cosa un poco extraña. Me llega un colega que hacía tiempo que no veía del pueblo y llegaba con un ramo de flores, con una tarrina que llamamos aquí, es como un corcho blando con flores así clavadas y tal, adornado, no sé, una especie de ramo de flores en la mano. Toca en mi casa y salgo y dice, chicos, ¿estás bien? Digo, sí, ¿qué pasa? ¿Por qué? Dice, nada, tío, es que he ido esta mañana a la panadería y estaban hablando bien de ti y he pensado que te habías muerto. Y llevaba las flores. Música Pues mira, esa misma la voy a poner la semana que... Por mí. Me ha ido mirándome al espejo, me ha dado cuenta que me estoy haciendo viejo. Y esas arrugas que tengo en los ojos, y esas venas que vi un color muy rojo. Yo necesito tener sangre entre mis dientes, que me haga fuerte y me ponga muy caliente. Ya he escuchado que suenan las campanas, ya son las doce, un día venía ganas fuerte y sangre. ¡Qué bien! Hoy comeremos sangre. ¡Qué bien! ¡Mira, está listo! Música Estos eran los cantes bien rélicos, por si no lo sabías. Música